¡BATMAN! la cámara es mostrarle a mi compañera que es Pepa da Venecia que la voy a mostrar a la 1, a las 2 y a las 3 ella lo que va a hacer es hacerme unas preguntas y yo tengo que responderle si no, penitencia la que esta en la cámara, que es la vez de Tim Tom ella va a estar grabando y ella es la que hizo esas cosas asquerosas lo que yo tengo que pagar eso así que vamos a empezar así que ya te puedes retirar así que vamos a empezar alguien tiene que agarrar, eh, ponerme una venda, por favor ya 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 ¿estamos listos? ¿estamos listos? ya, no veo nada en realidad ya, empecemos con las preguntas elige po' eh, dame las 7 uy, que fácil ¿cuantas veces Chile ha salido campeón de algo? ha salido campeón dos veces de la Copa América y una vez de la China Cup sí ya está bien, está bien ya elige otra la dos ¿quién creó el libro de Harry Potter? la la ¿cómo se llama esta buena? ah, pero ya sabes que es mujer sí eh eh 5 4 3 2 1 reto no sé se llamaba se llamaba jajaja la pregunta número 2 corresponde al reto número 4 Y vamos a ver que le corresponde Reto número 4 Va a comenzar a salir en estos momentos ¿Ya estamos aquí? ¿Esto es la penitencia? Sí ¿Puedo olerlo? Sí ¿Esto tiene orégano? ¿El líquido? Sí ¿Es para tomar? Pásame la fuente ¿Tienes la fuente? Es de vídeo así que píralo Yo voy a tragar Orégano Que chucha en la cara Con azúcar Algo de azúcar Tiene azúcar Sí Orégano, agua y azúcar Ah, está rico Sí, está rico Sí Buena penitencia Buena penitencia Me salve Ya Y vamos con la número 2 Martín Gutmann Martín Gutmann Martín Gutmann Sí, perdí Ok La pregunta número 1 corresponde a la prueba número 3 Vamos a ver Toma Es para tomar también Es para hacer lo estúpido Lo estúpido Toma Un cortito Vamos a tener la fuente Vamos a tener la fuente Toma Qué joder con tu mamá Esto es bebida Es que es estúpida Esto es bebida con sal Sí Qué joder Tengo que tomármelo todo No Ay, mi ojito Ya, quiero ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas son? 10 Quiero la 10 ¿Cuál fue El primer medio de transporte? La bicicleta No ¿El primer medio de transporte? Ajá ¿Pero en todo sentido? ¿De la antigüedad? Sí ¿El caballo? No Vamos a ver Cinco Caballo Cuatro A mí me salió La carota La carreta La carreta La carreta La locomotora La locura A vapor La locomotora Wikipedia salió así Está fallada Medio de transporte Pero para los más Yo creo que el caballo Decía Detier No, esa está nula Esa Otra Otra Ya Dame la nueve Dame la nueve ¿Cuáles son los colores De la bandera mapuche? ¿Los colores de la bandera mapuche? Ofeón Acuérdate Piensa, 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 piensa Piensa, piensa Piensa Se ve siempre ¿Rojo? Ya ¿Planco? No ¿Negro? No Rojo Verde ¿Me queda uno? Rojo Verde Y el otro con No sé No sé Amarillo Cinco Cuatro Tres Y al medio Tenía la amarilla Se equivocó La pregunta Número nueve Y la nueve Corresponde A la Uno Ahí está La número uno ¿Número? ¡Número, señor! ¡Número! Nadie No, ni te vas a tomar ¡Número! ¡Número, señor! Estos huevos Estos huevos ¿Qué será? ¿Qué venida es Ciara? La cuatro Esa es la uno ¿Qué es esto, weón? No puedo Oh, fuck No puedo No puedo No puedo Esto es huevo con azúcar ¡Como divina! ¡Ya! ¡Prosigamos! ¿Quiere agüita? ¿Te quedan hartos? Pero dímela, vos podés tirar una 3, 4, 5, 6 8, 8 5 ¿Cuál fue la primera película de Pixar? Pixar Sí Dame la 8 ¿Quién creó los Simpsons? ¿Quién creó los Simpsons? Sam... 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 Simons, Simons Sam Simons No ¿No? No ¿Sí? ¿Sí? No Sam... Sam... Sam Simons ¿Respuesta definitiva? 5 Sam Simons ¿Qué decimos? ¿Respuesta definitiva? 3, 2, 1 C 1 Matt Gravoni Siempre sale escrito Sam Simpsons ¿No? Ya Ok, ahora corresponde la prueba número 2 Esto se come Tienen una cucharita y... Tienen un limón ¿Se come? Sí ¿Me vienes a botar? No, aquí estoy... Ya vamos a seguirle la comidita Abre Yo lo quiero probar No, está bueno El limón con sal Miren el pecho Solo que tiene mucha sal No está sin lado Ya ¡Puta lo mismo! 3, 4, 6 Dame la 3 ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? La... Junta Nacional de Gobierno Sí, muy bien Ya ¿Te quedan la 4 o la 5? La 4 Y la 6 La 4 ¿Cuáles son los integrantes de YouTube? Bono, Leich, Larry y Adam Ya Bien Las 6 Y última ¿Y última? Sí ¿Cómo? Ah, sí, es la última Ya Otra ¿Vas a inventar una o? Ya ¿Quién fue el primer Vengador? Capitán América ¡Ay, sí, muy bien! Bien ¡Aplausos! 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 ¿Qué tiene la pregunta? A ver, podría ser... ¿Cuáles son las capas de la tierra? ¡FATALITY! ¡FATALITY! ¡Aplausos! 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 Ok, se viene la prueba más complicada y última ¿Qué es? ¡No me lo apretaste! ¡Uff! ¡Qué asco! ¿Esta cuál era la 3? ¿La 8? ¡Aplausos! 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 ¡No lo vayas a querer! ¿Y cuál era la más rica que había en todo esto? ¿El limón con sal? Sí Estaba más salado Sí, sí, juega ¿Qué es esto? Es muy rico, es nutritivo No tiene sabor No tiene sabor Tan cerca Qué asco Qué asco ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Y así el youtuber terminó vomitando ¿Qué era eso, huevón? Huevo batido ¿Batido? Con curry ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno amigos No olviden suscribirse Aquí abajito Denle me gusta a mi video Voy a dejar los links De los que me acompañaron Esta es la de Venecia Y la que está atrás La bien tinto Para que se suscriban También van a ser desafíos Como los que estoy diciendo yo Así que no se lo olviden Y eso Así que nos vemos en otro video Y no se olviden suscribirse ¡Chau!